Espacios Amarro Espacios Amarro Espacios Amarro Yo traigo miso montuno para que lo baile usted Y lo traigo bien caliente para que lo goce bien Tiene sabor a mamey, a mi mango manilejo Naranja de Juan Basilio que yo me comí una vez Tiene sabor a mamey, a mi mango manilejo Naranja de Juan Basilio que yo me comí una vez Mi sol tiene sabor a mamey, mi sol tiene sabor a mamey Quisqueya de mis amores, a ti te quiero cantar Yo nací en la capital, pero quiero a Macorí La dulce caña de oriente, linda tierra que yo vi Mi sol tiene sabor a mamey, mi sol tiene sabor a mamey Espacios Amarro Si quieres bailar miso, busca una dominicana Que es dulce como la caña, cultivada en mi quisqueya Te sentirás bien contento cuando tú bailes con ella Mi sol tiene sabor a mamey, mi sol tiene sabor a mamey Espacios Amarro Espacios Amarro Misón tiene sabor a mamey Pero quisqueya, pero quisqueya Quisqueya de mis amores Misón tiene sabor a mamey Misón tiene sabor a mamey Ay, yo nací en la capital Pero cantó a Macorí Misón tiene sabor a mamey Misón tiene sabor a mamey Si quiere bailar misón Busca una dominicana Misón tiene sabor a mamey Misón tiene sabor a mamey Espacio Sonoro Misón tiene sabor a mamey 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 Que es dulce, que es dulce, que es dulce, que es dulce como la caña Misón tiene sabor a mamey Misón tiene sabor a mamey Y si quieres bailar mi son, baila como una dominicana Mi son tiene sabor a mamey, mi son tiene sabor a mamey Como te quiero, como te quiero, como te quiero Macorí Mi son tiene sabor a mamey, mi son tiene sabor a mamey Espacio Sonoro ¡Gracias!